Bienvenidos todos a su canal Gusen 22. Ricardo dice que la jefa odia a Sian porque cuando Sian estaba ayudando a los de tierra a subir el colchón de Adrián Marcelo a la suite, la jefa repite dos veces que Sian no pertenece a tierra y que no puede subir a la suite y Agustín le dice jefa no te preocupes es mi empleado, solo lo deja en la puerta porque luego me sale más caro si lo tiene que meter a la suite. Y le dice a Sian déjalo ahí que no quiero que mires mucho de la suite y Sian dice que los quiere y que los va a extrañar y es que en las redes se dice de que ustedes se recuerdan el día sábado que ganaron los iPads los de mar pues ya estaba feliz Sian con un iPad, él agarra el iPad y pues la jefa le dice Sian tú no puedes agarrar un iPad porque tú no jugaste con los de mar, tú jugaste con los de tierra. Y como perdieron los de tierra tú no puedes agarrar un iPad y luego ahora con lo de la suite que mencionaron de que el líder por una noche podía llevar a todos sus compañeros de tierra a dormir a la suite que ahí dormirían. Y Sian estaba feliz de ya poder ir a la suite y dormir con todos pero la jefa también le vuelve a repetir Sian tú no perteneces a tierra, tú duermes en mar así que no puedes subir a la suite. Entonces imagínense, ni una ni otra Sian ahorita está cosechando lo que sembró. Así que déjame saber tú en los comentarios qué opinas, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto, bye.